Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos en Bitcoin hoy, aquí desde Gran Canaria. Hoy, miércoles 3 de mayo, antes de ir a la oficina, porque hoy tenemos un día largo por delante. Va a hablar el señor Powell, vamos a conocer la decisión de tipo de interés desde la Reserva Federal de Estados Unidos. Bien, pues con todo ello, por cierto, tenemos un directo que comienza a las 18.45 GMT. Finalmente, estaremos hasta el discurso del señor Powell, una hora aproximadamente, para saber qué es lo que nos va a decir. Bueno, atentos porque tenemos varias cosas importantes. Por un lado, todo el mundo tiene ya contemplado una subida de tipos de 25 puntos básicos. Fíjate cómo es, que es el 96,7% del consenso del mercado tiene estipulado que se va a realizar. Ahora bien, lo importante no es ya esto. Vamos a ver si aquí frenan. Si no lo que vaya a decir a continuación el señor Powell, porque depende de lo que diga en ese contexto para la política monetaria de las próximas semanas y meses, entonces ahí es donde se puede generar esa volatilidad. Por eso en el director vamos a estar atentos en diferentes activos, en Bitcoin, en el S&P 500, en el oro, en el euro dólar, como hemos hecho en otras ocasiones para ver esa volatilidad. Pero como digo, lo importante va a venir después, con esa política monetaria. Depende de lo que diga, nos encontraremos en una situación en la que los mercados pueden seguir creciendo o, a partir de ahí, la desconfianza se vuelva a instalar en los inversores, en los operadores, y entonces veamos que las cotizaciones abandonan esas tendencias que tienen. Porque ahora veremos dónde tienen, curiosamente, a todos los activos que vamos persiguiendo, dónde lo han tenido en este comienzo de semana y dónde está ahora mismo. ¿Qué ocurre? Que además, si vuelve a subir los tipos de interés, pues va a volver a perjudicar a un dolor de cabeza que han tenido hace nada, como los bancos de mediano tamaño, son los más perjudicados. Ya hemos visto lo que ha terminado pasando con el FRB. También los perjudicados son aquellos titulares de hipotecas que verán nuevamente encarecerse el precio de sus hipotecas. Bueno, vámonos a ir a las cotizaciones, porque Bitcoin, en la serie diaria, podemos ver que efectivamente el precio se ha quedado en los 28.963, cerca de esa zona de refugio. Fíjate cómo encontró liquidez en el refugio a mediano plazo, la línea naranja, los 28.065. Ayer. Y además nos ha dejado una inside bar, una vela alcista de la que ya hablé. Bueno, en 4 horas ha encontrado liquidez en ese 75% de una pauta que podía estar haciendo a la baja que hemos estado midiendo, que la ha llevado ayer hasta hacer un máximo, tocando los 28.963, de ahí ha salido rechazado, y está en ese 61.80 de una pauta que estamos midiendo bajista, pero transcurrido tanto tiempo ya parece que se está convirtiendo en una pauta plana, que lo que han realizado en todo este movimiento, en toda esta pauta, lo que han realizado es dejarlo refugiado en los 28.963, está en esa zona. Así se podrá quedar hasta que empecemos a ver la decisión de tipos y lo que nos diga el señor Powell. Luego, no tenemos una tendencia en 4 horas, tal y como empezamos el mes, ahora mismo parece más bien plana. Mira en Ethereum, en el gráfico diario de Ethereum nos encontramos también que encontró liquidez en el mínimo, esa línea blanca, del 8 de abril, en los 1.823 dólares, y por arriba, ¿qué tenemos? El refugio de largo plazo, la línea azul, de los 1.890. Pasa como con Bitcoin, lo han dejado cerca, refugiado en esa zona al precio, hasta que sepamos algo más. Mira el VIX, el VIX encontró también, hizo mínimo en 18, y está entre 18 y 20, eso sigue permitiendo a los mercados, con esa volatilidad inversa del SP500, permite que los mercados puedan seguir con sus pautas y sus fases alcistas, tal y como han estado hasta ahora. El SP500, que lo han dejado refugiado, enredado desde el 30 de marzo, en el refugio a largo plazo, la línea azul, de los 4.109. ¿Qué nos queda por arriba? El máximo que experimentó en la primera fase, el 100%, que son los 4.208. Luego, si las noticias son buenas, el SP500 puede romper a lanza. También en el Nasdaq, si miramos su gráfico, ahí. En este caso es un refugio de mediano plazo, la línea naranja. El oro, desde el 3 de abril, está ahí, enredado, en ese refugio de mediano plazo, en los 2.015 dólares. Y por último, el euro dólar, que va en una tercera fase, 1.10325 es el máximo de la fase número 1, el que está intentando romper, donde lo tienen ahora mismo retenido, y los objetivos alcistas que tenemos, el primero 25% de ganancias, en los 1.14, y a continuación el refugio a largo plazo, el más importante, el objetivo de los 1.1450. Es decir, fíjate cómo tienen a las cotizaciones más o menos detenidas en puntos importantes. Por eso los refugios son fundamentales saberlos calcular. Bueno, haremos un vídeo intermedio entre este y después de que abra Wall Street, a la hora de siempre, porque es importantísimo ver cómo es el sentimiento de mercado tras abrir, y sobre todo porque vamos a repasar cómo están muchísimas cotizaciones que llevamos en ganancias, que llevamos todos estos meses negociando, como las acciones de la FANG, etc. Nos encontramos entonces, si quieres, después en el siguiente análisis y en el directo, si te apetece, tienes el enlace, voy a ver si lo dejo abajo como comentario destacado, a ver si no me olvido. Será más y mejor. Un saludo.